Vamos a hacerlo así, de la siguiente manera, díselo Voy a compensarte ahora mismo todas tus preguntas A dejarte claro que el buen me pasó ¡Vamos Gonzalo mi gente! ¡Potrerío en la casa, potrerío! ¡Levántate huevo, levántate! Voy a compensarte ahora mismo todas tus preguntas A dejarte claro que el buen me pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas, pero ya ya te contó Te lo voy a decir así, ¿eh? No te contaron más, estuve con alguien más Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí nomás Pero uno por los besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fueras mía Puro coqueteo, y pues lo que hacías No te contaron más, estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, ¿qué tienes que enseñar? No te contaron más, solo fue con una Si andaba borracho, fue con culpa tuya Puro coqueteo Una no es ninguna Para mi gente de Santa Rita, Santa Rita No te contaron más, estuve con alguien más Si nos besamos, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí nomás Pero uno por los besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fueras mía Puro coqueteo, y pues lo que hacías No te contaron más, estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, ¿qué tienes que evitar? No te contaron más, estuve con alguien más Si andaba borracho, fue con culpa tuya Puro coqueteo Una no es ninguna La lima, la lima, la lima Estamos aquí Chao, chao Bueno, 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 bueno Vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir compartiendo Bienvenidos a los buenos amigos y amigas que les sienten Bienvenidos a los buenos amigos y amigas que les sienten